264. Dieta durante la sangría. 275. Claro que si la claridad del día es tolerable y con un sol que no brille mucho, no perjudica al que se le ha practicado la sangría. Pero en todo momento y sobre todo durante la sangría, la sangre que hay alrededor de los ojos hierve por el ardor del sol y del fuego y la pielecita, es decir, la membrana, que protege los ojos, se hace más gruesa. 286. A quien haya ensangrado en vena no comerá variedad de alimentos, asados, alimentos que tienen varios jugos, ni fruta ni verdura crudas, ya que acrecentarían en sus venas el libor más bien que la sangre. 297. Y no ha de beber vino fuerte, pues alteraría su sangre y fácilmente le dejaría a mente. En cambio que coma un solo plato o dos del alimento adecuado, de manera que le deje razonablemente satisfecho. 307. Y que beba vino suave y puro. Y esto que lo haga durante dos días, ya que la sangre, mermada tras la extracción, todavía anda revuelta hasta que al tercer día la sangre ya recupera sus fuerzas y se difunde a su lugar. 318. Por otro lado, el que ha sufrido una sangría, evita el queso porque aporta libor a la sangre y no procura sangre pura, sino que con la enfermedad la engrasa. 329. Ahora bien, quien tiene mucha sangre y las venas repletas, si no purga la sangre con la extracción por incisión en vena o escarificación, su sangre adquirirá un aspecto un tanto ceroso y enfermizo, y así es como este hombre caerá enfermo. 265. ¿Cuándo hacer una sangría? 276. Cuando algún hombre quiere sufrir una incisión en vena para una sangría, hágalo en ayunas, pues cuando el hombre está en ayunas, los humores que hay en él están un poquito separados de la sangre y ésta entonces fluye bien y proporcionada, como un riachuelo que discurre recta y ordenadamente en su cauce, sin agitación alguna del viento o del aire. 286. Pero después de haber tomado algún alimento, la sangre comienza a circular algo más fuerte y así los humores se entremezclan con ella, y entonces no se pueden fácilmente separar los unos de la otra. 287. Y por eso la incisión en la vena se hará en ayunas, para que los humores fluyan al exterior, separados de la sangre mucho más fácilmente, salvo que se esté muy débil y enfermo, en cuyo caso se ha de tomar un poco de alimento antes de cortar la vena para no desfallecer. 266. Escarificación. Quien quiera escarificarse, hágalo en ayunas, que es cuando la podre fluye separada la sangre, pues después de almorzar, la sangre se entremezcla con la podre, y si en ese momento quisiera que se le haga una escarificación, le saldrá sangre junto con podre, y para que no le falle el corazón, tome un poco de pan y de vino antes de recibir la escarificación. La escarificación es buena y útil en cualquier momento para poder extraer los humores nocivos y los libores, pues donde más libores abundan es entre el cutis y la carne, y estos son los que principalmente hacen mal a los hombres. La escarificación conviene más que a los ancianos, ya que en los jóvenes los humores abundan más que en los ancianos. También la escarificación conviene más en verano que en invierno, ya que en verano los hombres comen más alimentos nuevos y más jugos verdes y nuevos que en invierno, que también atraen nuevos libores. Quien tenga carnes blandas y gruesas, saquese sangre hasta dos veces al mes mediante escarificación. Quienes en cambio sean delgados, lo harán una sola vez un mes cualquiera, si fuera necesario. Y a quienes le duelen los ojos, los oídos o toda la cabeza, pongan un cuerno o una ventosa en el confín del cuello y la espalda. A quien en cambio le duele el pecho, póngase el cuerno en los homoplatos, o si le duelen los costados, póngalo en ambos brazos donde se juntan con la mano. Y si le duelen las piernas, lo pondrá en la ingle. O si le dan retortijones en la ingle, póngalo entre las nalgas y las corvas, o sea en los muslos. Eso sí, en el lugar en el que se aplica la ventosa o el cuerno, no se la pondrá más de tres o cuatro veces en la misma hora para sacar sangre de allí. Tampoco se hará una escarificación o se hará rara vez en las pantorrillas o en la tibia, ya que en ellas abunda más la sangre que los humores. Salvo que se haga porque lo exijan los humores. Y ya que el cuerpo entero se sostiene por los muslos, no se extraerán por allí los humores. Quienes acaban de extraer mediante escarificación humores y sangre, no es preciso que se guarden de la claridad del sol o del fuego, o de los alimentos con tanta cautela, como si les hubieran hecho incisión en la vena. Por el contrario, que se repongan con los alimentos que anteriormente solían, ya que mediante la escarificación, aquellos conductos o venas que llevan en su interior la vida del hombre y que unen la articulación de los miembros, no han sido cortadas. Y es que cuando se corta uno solo de los conductos, todas las demás se resienten con ella de aquella incisión. Si se ha de cortar una vena para una sangría a un caballo, una vaca o un asno, si tal animal es fuerte y corpulento, entonces se le extraerá tanta cuanto pueda caber en un vaso. 267. Sangría de animales Si el caballo, la vaca o el asno fuera débil y flaco, se le extraerá la sangre que quepa en medio vaso, es decir, según su constitución gruesa o delgada. Después de la sangría, se le dará de comer hierba tierna y heno seco y rico. Y entonces, que descanse durante una o dos semanas, o cuatro días después de la sangría hasta que recobre sus fuerzas, pues siempre está trajinando. Pasados tres meses, al cuarto mes se le extraerá por segunda vez al mismo animal la sangre y no antes, salvo por una enfermedad muy urgente, porque los humores malos en animales de tal clase no abundan tanto como en el hombre. En cambio, a la oveja se le extraerá sangre en vena a menudo, aunque solo un poco, porque enferma fácilmente con una simple corriente. A las ovejas ha de cortársele la vena en un ambiente húmedo y bien templado, porque es cuando los humores malos crecen en ellas, mientras que en ambiente seco se ha de evitar el corte, porque entonces le disminuyen los humores. 268. Cauterio. La quema de un tejido, es decir el cauterio, es buena y útil en cualquier momento, y si se hace con buen criterio, hace disminuir los humores y libores intercutáneos y trae salud al cuerpo, y es oportuna tanto para los jóvenes como para los viejos, a saber. A los jóvenes, porque lo mismo que su carne y su sangre aumentan debido a su juventud, también les crecen los humores nocivos, mientras que en los ancianos, al disminuirles la carne y la sangre con la vejez, los libores permanecen entre su piel y su carne. Pero es bastante más saludable para los ancianos que para los jóvenes, porque la podre discurre en mayor cantidad entre la piel y la carne, al ir degenerando su carne y su sangre y arrugándose su piel. El cauterio no es tan saludable a los jóvenes como a los ancianos, ya que a esa edad en que acrecientan su carne, le hierve la sangre y su piel es delgada y tersa. Con la quemadura del cauterio, a menudo escapa también, con los humores nocivos, la sangre que confiere salud y fortaleza. De hacerlo, a los jóvenes les es más sano en invierno que en verano, porque estos están en verano, en plena efervescencia con el verano. En el verano debe cuidarse de no sacarles con la cauterización sangre junto con el libor. Por esto, deben cauterizarse en invierno, pues ellos son calientes y el invierno húmedo y frío, y con mayor facilidad retendrán en su interior la sangre y harán salir los humores. En cambio, a los ancianos les conviene el cauterio, sobre todo en verano, ya que aunque ellos se van enfriando, el verano es cálido y así los humores revueltos por el calor del verano fluyen durante el cauterio, puesto que el calor que no tienen por sí para expulsar los libores lo adquieren gracias al verano. Pero quienes realizan el cauterio tan solo han de atravesar la piel, no sea que si se perfora la carne hasta demasiada profundidad, salga de paso la salud con la sangre en vez de la podre y los humores perjudiciales. Quienes están en la flor de la edad y son físicamente gruesos, que realicen un solo cauterio al año, y a continuación prescindan de ello durante medio año. Si quisieran una segunda vez, lo aplicarán en alguna otra parte del cuerpo. Pero los que son flacos, que apliquen un cauterio cada medio año, y una vez recibido, dejen pasar medio año y cautericen por segunda vez si quisieran. Pero eso sí, en otra parte de su cuerpo, ya que si se cauteriza en la misma parte del cuerpo muchas veces, y durante mucho tiempo, la carne acumula mucha infección en ese punto. Se provoca debilidad y se entumece. Si a alguien se le repite el cauterio durante mucho tiempo y sin criterio, entonces sale también la salud y la sangre con los humores nocivos y los libores ya escasos. En los adolescentes un cauterio basta para 10 semanas. Cuando se está haciendo, se ha de extender sobre el cauterio yesca, la médula de los hongos llamados fosarios, o un paño de estopa de lino, pero nunca hierro, que atrae desordenadamente muchos libores, ni azufre, que pudre la carne, y la vuelve férdida, ni tampoco incienso, pues su calor es muy intenso y hace que se seque la piel. En efecto, la yesca, la médula de fosario, y el paño de lino, tienen un fuego más suave que otros elementos inflamables, y solo rasgan la piel sin perforar la carne, con lo que la piel que recibe la herida, solo deja salir humores, y no la salud del hombre, pues si el fuego perfora la carne, además de la piel, la salud del hombre sale con la podre. Y si alguien quisiera tenerlo más tiempo, y atarle un paño alrededor, ponga entonces médula de avellano, y por encima estopa de lino para cubrirla. Y si la quiere tener sin atar, y por poco tiempo, ponga encima entonces estopa de lino, o pelos de liebre. Si es necesario el hombre, puede hacerse cauterios, desde los 12 años de edad, hasta los 60, y después ya no, ya que desde entonces le perjudica más bien que darle salud, salvo que por una enfermedad urgente, se vea obligado a hacerla. A quien le duelan los ojos y los oídos, o en toda la cabeza, quémese con moderación, tras las orejas, sin usar ahí ninguna venda. Y a quien le duela la espalda, quémese un poco entre los homoplatos, o en los brazos, donde pueda poner venda. Y a quien le duelan las ingles, queme en la rabadilla. Y si tienen muchos humores por todo el cuerpo, cauterice entre la tibia y la pantorrilla, debajo del muslo, y ponga allí una venda. E igual que quien extrae sangre de la vena, debe cesar un tiempo, lo mismo debe hacer el que cauteriza. Ese día, después que haya cesado algún rato, se cauterizará otra vez. Así que quien cauteriza, tome un paño de cáñamo, y bañelo tres o cuatro veces en cera. Y póngale por encima corteza de aliaga, para que sujete con más fuerza la cera sobre el cauterio. Aplíquelo a la zona cauterizada, de modo que por todas partes el paño exceda la corteza, y así el paño retiene el hedor del cauterio para que no salga. Pues cuanta más hedor se concentre, con cuidado de que no se extienda mucho, tanto malibor extrae el interior, y no sangre. Pero si la infección del cauterio se extendiera, y no quedara retenida, entonces saldrá de la herida mucha sangre, y tanto malibor queda en el interior. No abusar sobre el cauterio corteza de ciprés, porque la savia de ciprés es perjudicial para la carne. Y también cuando el pañito que se ha puesto sobre la quemadura, está ya impregnado de ligor, de modo que por su culpa se ha calentado, en ese momento se quitará el pañito de la herida, y se aplicará otro, pues si quedara extendido más tiempo sobre la herida, se secarían los líquidos que han sido atraídos allí. Si se ha quitado el pañito antes de que se haya calentado con el ligor, le hará una herida, pues el ligor que se ha concentrado en ese punto, vuelve a meterse en la carne. ¡Gracias! ¡Gracias!